Los apartamentos Casa Rosaleda ocupan un edificio histórico situado en el corazón de Jerez de la frontera y ofrecen un patio interior compartido, un jardín y un solarium en la parte trasera del edificio. Los apartamentos y estudios disponen de conexión wifi gratuita, aire acondicionado, televisión de pantalla plana, ventilador y sofá. La pequeña zona de cocina está equipada con fogones de gas, nevera y mesa de comedor. Se proporcionan las toallas y la ropa de cama. Los estudios incluyen un cama doble y baño privado con ducha. Tienen una zona de cocina pequeña. Los apartamentos cuentan con un dormitorio, uno baño y zona de estar con sofá cama para dos personas. El baño incluye bañera o ducha. El patio, idóneo para disfrutar de las comidas. Tiene mesas, rumbonas y sillas. El establecimiento está a 1,9 kilómetros de la estación de tren de Jerez de la frontera. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.